Mirar tus ojos No me desvela y por las noches luna llena mi cuerpo no te deja de buscar Nuestras almas no se quieren separar Dame la llave de tu corazón, dame un camino, dame una razón Dame la fuerza para conquistar tu amor Dame la llave de tu corazón, una mirada que me dé valor Dame un suspiro que le dé corazón Tamara Jimena Zapata acepta por esposo a Héctor Adrián Roy Héctor Adrián Roy acepta por esposo a Tamara Jimena Zapata Habiendo recibido el consentimiento de hombres y no habiendo oposición En nombre de la ley, lo declaró un matrimonio No dejemos de luchar por la verdad Dame la llave de tu corazón, dame un camino, dame una razón Dame la fuerza para conquistar tu amor Dame la llave de tu corazón, una mirada que me dé valor Dame un suspiro, dame un suspiro que le dé coraje a esta pasión Por las noches le pregunto si fui yo quien te amó O un extraño que partió al despertar Dame la llave de tu corazón, dame un camino, dame una razón Dame la fuerza para conquistar tu amor Dame la llave de tu corazón, una mirada que me dé valor Dame un suspiro que le dé coraje a esta pasión Dame la llave de tu corazón, dame un tieducado Dame la llave de tu corazón, dame un espíritu